Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Rusia, donde el mandatario Vladimir Putin ha afirmado que Moscú pretende fabricar misiles prohibidos por el tratado INF. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y sagrado. Empecemos. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Moscú pretende fabricar misiles prohibidos por el tratado INF, pero no ser el primero en desplegarlos. En este contexto, Putin ha declarado este jueves que el país euroasiático también fabricará misiles prohibidos por el tratado INF, que operan en el rango de entre 500 y 5.500 kilómetros. Dijimos directamente que no desplegaríamos nada después de que los estadounidenses probaran un misil así, prohibido por el acuerdo INF. Fabricaremos tales misiles, por supuesto, pero no los desplegaremos en las regiones donde no han surgido sistemas de misiles terrestres de esta clase de fabricación estadounidense, ha indicado el mandatario ruso. En otra parte de sus declaraciones, Putin se ha referido a los recientes anuncios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, de estar preparado para estacionar los misiles mencionados en Japón y Corea del Sur. Lamentamos esto, de hecho, fue un tema de nuestras conversaciones con el primer ministro de Japón, muchas veces antes de que los Estados Unidos comenzaran en fabricar tales misiles, ha agregado Putin. Al respecto, ha expresado que el despliegue de misiles por la administración estadounidense presidida por Donald Trump en Japón y Corea del Sur puede representar una amenaza para la región y para Rusia. También ha subrayado que Estados Unidos realiza este despliegue con el pretexto de contrarrestar las amenazas de Corea del Norte, pero a tal medida causará ciertos problemas importantes para Rusia. Es probable que estos sistemas de misiles cubran una porción significativa del territorio ruso. Permítame recordarle que tenemos dos bases militares importantes en esta región, ha señalado el mandatario ruso. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente ruso en afirmar que Rusia fabricará misiles prohibidos por el Tratado INSS? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.